Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a nuestra décima octava edición del micro noticiero de UCI Deportes. El último martes se llevó a cabo el sorteo de los grupos para la fase 2 de la Liga 1 y este fin de semana arranca la jornada. Vamos en orden para no enredarnos. Por el grupo A, el sábado 24 de octubre, Universitario de Deportes mide fuerzas contra Atlético Grau de Piura desde las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Mayor de San Marcos. A las 6 y 30 PM, Siemciano rivalizará frente a Sporting Cristal en el mismo escenario. El lunes 26, Cantolau y Carlos Stein jugarán en el campo del gran sintético de la decana de América a partir de las 10 y 30 de la mañana. En el mismo recinto, a la 1 de la tarde, Alianza Universidad chocará frente a la San Martín. Cinco horas después, UTC de Cajamareca y Deportivo Binacional protagonizarán el último partido de la primera jornada del grupo A. La actividad para el grupo B empieza desde este viernes 23 con el duelo entre Cusco Fútbol Club versus Melgar de Arequipa en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 11 de la mañana. Municipal y Sport Cuencaio también chocarán en la caldera de Matute pero a partir de las 3 y 30 PM. El sábado 24 en el Estadio de San Marcos, Sport Boys jugará contra Deportivo Yacuabamba desde las 10 y 30 AM. A la 1 de la tarde, en el mismo coloso, Carlos Amanucci medirá fuerzas frente a la Universidad César Vallejo. Alianza Lima cerrará la jornada enfrentando a Ayacucho Fútbol Club a partir de las 3 y 30 PM. En cuanto a la Copa Libertadores y los equipos que nos representaron en el certamen continental, hoy Alianza Lima sumó una derrota más. El cuadro dirigido por el estratega chileno Mario Salas se despidió del torneo cayendo de visita frente a Nacional de Uruguay. Con este resultado, los íntimos adicionaron a su historial otra marca negativa. Con 23 partidos sin poder ganar, Alianza se convierte en el peor equipo de la Libertadores. Los íntimos dejaron atrás a las escuadras venezolanas de Deportivo Galicia, Deportivo Táchira y Marítimo, con 21, 20 y 19 cotejos sin sumar de a 3 en la Copa. Otro récord desfavorable fue marcado ayer por el campeón del balompié peruano Deportivo Binacional. El poderoso del sur se convirtió en el conjunto más goleado en una fase de grupos de la Copa Libertadores al recibir 25 tantos en 6 partidos. Los últimos 5 este martes ante Sao Paulo que lo goleó 5 a 1. Y como no podemos despedirnos con noticias amargas para el fútbol de nuestro país, vamos con la selección peruana que en noviembre enfrentará al combinado chileno en una nueva edición del Clásico del Pacífico. Este enfrentamiento, válido por la jornada 3 de las eliminatorias, ya tiene hora y fecha confirmada. Se desarrollará el próximo 13 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago desde las 6 de la tarde, hora blanquirroja. Y quien ya se anda preparando para este cotejo es el delantero Jefferson Farfán. El ex alianza Lima compartió con todos sus seguidores dos videos a través de su cuenta oficial de Instagram. En el material audiovisual se logra ver los trabajos que viene realizando la foquita en el complejo deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. El jugador de 35 años trabaja bajo las órdenes del preparador físico de la blanquirroja Néstor Bonillo.